No sé cómo explicar Lo que siento aquí adentro Desde que yo te vi Todo cambió por completo Y yo sé, yo sé Que eres tú quien llena este vacío Eres la vida que hay en mí Y quiero vivirla siempre junto a ti No sé qué voy a hacer sin tu cariño No sé si viviré sin tu cariño He caminado en tantas calles Tan frías, tan solas Y cuando solo me he sentido Ahí estás tú como un espíritu Y lo sé, lo sé Siento amor, siento que estoy perdido Si hay un deseo que pedí Es pasar mi vida entera junto a ti No sé qué voy a hacer sin tu cariño No sé si viviré sin tu cariño No sé si viviré sin tu cariño Al revés, tú eres mi calma, eres mi fe Como la sangre que corre en mí Te necesito para vivir No sé qué voy a hacer sin tu cariño No lo sé, no lo sé No sé si viviré sin tu cariño No lo sé No lo sé, no lo sé Sin tu cariño No lo sé, es su cariño No lo sé, no lo sé No lo sé, es su cariño No sé qué voy a hacer sin tu cariño No lo sé, es su cariño No lo sé, es su cariño No lo sé, es su cariño No lo sé, no lo sé No lo sé, es su cariño No lo sé, es su cariño No lo sé, es su cariño No lo sé, es su cariño